Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente al canal, para los que no me conocen yo soy Mónica y en el día de hoy os voy a enseñar cinco modelos de lazos con la temática de Halloween, utilizando las plantillas que tenemos ya de venta en nuestra página de Facebook vamos a pasarlos a la goma eva del color que necesitemos, una vez pasado vamos a cortar cada una de las piezas haciendo cortes largos y tratando de no hacer mordiscos, con un rotulador permanente vamos a hacer pequeñas líneas en las dos piezas grandes lo siguiente que vamos a hacer es formar el lazo pegando los dos extremos en el centro como ustedes ven en sus pantallas y decorando con una tirita en el centro del lazo para decorar, perdón en forma de decoración pegamos a la base y para esta ocasión utilizaremos también un tono de forma en color negro que es como Fomi toalla al cual voy a utilizar un trocito, como ven un rectángulo no tan gordo voy a utilizar para hacer la parte superior que será el cabello y voy a dar, comienzo a cortar dando movimientos como ven ustedes en la pantalla de sus diapositivos de esta forma, voy a hacer un pequeño flequillo y antes de pegar el pelo voy a hacer los detalles para que nuestro lazo quede más personalizado y ya es el momento de pegar el pelo utilizando silicona caliente y comenzando a pegar desde el centro hacia afuera y así nos queda nuestro lazo terminado yo he realizado dos pequeños también que podemos ponerle pinzas o cualquier cosa como diadema o moños o coleteros en esta ocasión el segundo proyecto lo voy a realizar en dos tonos y va a ser un coletero utilicé Fomi con textura y hago lo mismo, lo que hago es pegar y formar el lazo y a continuación pegar en el centro el trocito de goma eva para decorar y pegar en la base de color negro podemos dejarlo así pero como es de la temática de halloween yo voy a utilizar uno de los stickers que hicimos en el vídeo anterior recorto el que más me gusta y pego y el siguiente paso será pegar el coletero ponemos silicona caliente y nos ayudamos para que quede más fuerte pegando un circulito del mismo tono del coletero y de la base y así nos queda nuestro segundo proyecto ok en este tercer proyecto vamos a utilizar ojos móviles o que se muevan ojos de plástico como estos pegamos y vamos a hacer lo mismo vamos a pegar todas las piezas esto es más fácil que que decir hola con pegamento y podemos hacerlo con pegamento instantáneo pero como es Fomi escarchado va a ser un poquito difícil que pegue así que vamos a utilizar pegamento caliente pegamos la pincha o la pinza en la parte de atrás y ya tenemos listo nuestro proyecto terminado fácil no antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal y active las notificaciones dándole click a la campanita vamos a hacer una diadema en esta ocasión utilizando las plantillas pasándolas al Fomi y recortando cada una de las piezas el siguiente paso será formar el lazo pegando como siempre los extremos hacia el centro y una vez hecho esto decoramos en el centro del lazo en esta ocasión con un Fomi de color naranja para seguir pegando el lazo a la base vamos a decorar las piernas de nuestra bruja vamos a colocar las botas o los zapatos y utilizaremos rotuladores para hacer pequeños detalles en las medias también pinturas acrílicas para hacer lo que serán los cordones en las botas para el sombrero he recortado una pequeña tira muy delgadita en tono dorado y en el centro colocaré un circulito en tono naranja la escoba es lo mismo pasamos el molde al Fomi y con un rotulador de color marrón voy haciendo pequeñas rayas verticales hasta formar lo que serían las tiritas de la escoba y con pintura acrílica le damos unos pequeños resaltes utilizando una regla como esta para hacer círculos vamos a realizar uno para que sirva como base de la diadema y recortamos y ahora es el momento de pegar todas las piezas que hemos decorado he utilizado un trocito de cadena de estas como envejecidas o como cobre o no sé como se llaman la pequeña parte inferior y luego pues pego los pies o las piernas y para el sombrero antes de pegar he utilizado lana filtrada para dar una imagen de que es el cabello y me parece que sería está muy bien la idea de dar esos pequeños pelos ahí alborotados y prácticamente nuestra diadema es solamente ya pegar lo que será el círculo para poder colocar el lazo en sí sujetamos un poquito para que quede bien y así nos queda la diadema pero claro la bruja tiene que llevar su gato así que también le ponemos un gatito para el siguiente proyecto es igual es el mismo paso pasar el foamy así cortar formar cada uno de los lazos como veis aquí es súper súper fácil estos proyectos están sencillos pero bonitos prácticamente tenemos casi todas las piezas ya listas vamos a hacer otro coletero y en el centro en la parte superior pego una cinta de gasa para decorar miren listo así nos queda nuestro último proyecto terminado sencillo y fácil de realizar como todos los demás y te invito a que te suscribas al canal actives las notificaciones dándole click a la campanita me regales un like me dejes un comentario y compartas el vídeo con todos tus contactos en tus redes sociales como siempre os dejo besos a montones y muy muy grandes como montaña nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós